Y dice, antes de la introducción. Buenas tardes gente, se han comido buen provecho, eso me dice el chapito. Artista calleguero, es que se llenó un hijo en el mundo entero, que se canta, que toca una maraca con una guitarra, con unas manos a la vez. Hermano, que eso no lo hace, ni el trío de los grandes, tampoco los conmigo y los pancho. Y Ricky Martin, nunca lo hizo la loca de Michael Jackson. Echale pa' acá mamita, eso es muy caro. Yo lo vivo en el mundo entero, que a fin es porque se sienta, que hable tan solo. Simplemente vine a felicitar a toda mi gente en escorial con amor, hermano. Voy el barro. ¡Gracias!